En la Junta Auxiliar de San Sebastián a Paricio, en Puebla, una familia fue baleada por dos sujetos desconocidos que iban a bordo de una motocicleta. Se presume que se trató de un ataque directo. Según versiones, las víctimas fueron atacadas afuera de una fiesta en la calle 20 de noviembre de la Colonia 3 de Mayo. Aunque otra versión apunta que la familia se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública, cuando después de unas horas empezó una riña con otros individuos, resultando herida la familia. Cabe mencionar que el padre perdió la vida en el hospital y fue identificado por su esposa con el nombre de Tomás de 59 años de edad, mientras que su hijo y nuera fueron intervenidos quirúrgicamente. Ante los hechos, las autoridades correspondientes ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.